En este vídeo chicos y chicas, todos y todas tenéis que dar like muy rápidamente, menos de medio segundo sin mirar, superar los 12.500 likes, suscribiros, compartirlo con todo el mundo y nada, si lo superáis os regalaremos a todos 5 dólares gratis. Así que daros prisa, darle a like, compartirlo, suscribiros y suerte para superarlo, para conseguir el dinerito gratis. ¿Qué Juanqui compañero, qué te apetece hacer el día de hoy? Pues no lo sé amigo, yo quiero ver un programa, alguna serie, alguna película buena. Escúchame, vamos a ver Juanqui, estamos viendo un programa de una araña en el televisor, el mismo programa de siempre. Tío, primero la y aquí chan y ahora se la daña, tío. Yo quiero otro, estoy aburrido de este. Pues mira amigo, si te aburres, pon el reto de like, rápido compañero. Venga, sí señor, vamos a poner el reto de like y todo dan like rápidamente, menos de medio segundo, ¿eh? ¿Sí? Medio segundo sin mirar y superamos los 12.500 likes y suscriben, les regalaré 5 dólares gratis a todos y a todas. Madre mía chicos y chicas, de prisa, a todos y todas tenéis que dejar like muy rápidamente, menos de medio segundo sin mirar, superar los 12.500 likes. Y suscribíos ahora mismo y compartidlo con todo el mundo porque si lo superamos, os vamos a regalar 5 dólares gratis. Así que dadle a tope e intentad superarlo para conseguir el dinero gratis. Pues me mola, Juanqui, buen reto de like. Y ahora que primemos entonces. Pues no lo sé, no sé qué película. ¿Qué pasa? Han llamado. Han llamado al timbre, vale, espérate un momentito, vale, voy a ver. Bueno, acompáñame si quieres, pero bueno, yo voy a ser un mestazo. A ver, sí, ¿quién es? Ya va, ya va, sí, ¿quién? Hola, ¿cómo está usted? Hola, buenas, eh, ¿quién es usted? Vengo a hablarle de asuntos importantes, ¿puedo pasar? Eh, sí, sí, adelante, ¿puede pasar? ¿Puede pasar? Eh, bueno, eh. Ya sé que puedo pasar, estaba afirmando, puedo pasar. Eh, sí, vale, eh, ¿de qué se trata? ¿Qué necesita? Hola, verán, tengo un trabajo para ustedes dos. ¿Qué trabajo? Voy a comentarles algo importante. ¿De qué se trata? Siéntense, porque puede que les dé algo y se desmayen de la impresión. Esto me da mucho mal rollo, pero vale, ok, a ver. Vamos a ver, caballeros. Yo no sé si ustedes saben que es la Fundación SCP. Eh, sí, por supuesto que sí, de hecho hace un par de meses vinieron de vez en cuando un par de SCPs aquí y me llevaron incluso a sus instalaciones. Ah, sí, bueno, pues entonces usted ya sabe de qué se trata, puede usted contarme lo que sepa, por favor. A ver, sé que os dedicáis a encontrar sujetos y especímenes extraños y a tenerlos en cuarentena. Exactamente, pues ustedes dos han sido seleccionados para trabajar en la Fundación SCP. Eh, vale, muy guay. ¿Y a dónde tenemos que ir? Pues vamos a ir a las instalaciones secretas principales militares de SCP. Vale, me parece, me parece correcto, está bien. Eh, ¿qué les parece? Muy bien, muy bien, si no queda más remedio lo haremos. ¿Y qué vamos a hacer, guardias de seguridad o algo de esto o qué? Pues en principio ustedes dos van a encargarse efectivamente de la seguridad de la instalación. Ajá, vale, vale, ok, pues perfecto, de acuerdo. A ver, imagino que tenemos que ir al aeropuerto para agarrar un helicóptero o algo por el estilo. Hay que ir en avión, en helicóptero, en lo que ustedes deseen. ¿Qué les gusta más, un avión o un helicóptero? Helicóptero, helicóptero, pues nada. Pues helicóptero. Chicos, vamos al aeropuerto que nos van a llevar a la base de la organización de la Fundación SCP a trabajar de guardias de seguridad. Bastante raro, pero bueno, es lo que toca, chicos. Vamos a trabajar. Síganme por aquí. Oye, pero este sitio da mucho mal rollo. Lo habéis cambiado, ¿no? Ahora tenéis un vehículo y más vainas, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos todos los vehículos de prueba. Miren eso. Oye, pero tenéis muy pocos vehículos de pruebas, por lo que estoy viendo. Si solo tenéis aquí un coche, un par de minitanques y un par de robots... Ay, Dios mío. Es que resulta que estas instalaciones son nuevas. Nos estábamos trasladando... Ah, amigo, ya entiendo. Pero es raro eso de que sean nuevas, porque a mí me suena que ya vine por aquí. Aunque creo que entré en otro sitio, ¿eh? No sé seguro ahora mismo. Tenía un aspecto muy similar. Ah, ya veo. Es como una versión superior. Exactamente. Oye, las puertas son enormes, ¿eh? Bueno, les voy a comentar. Esto es el módulo A. Ajá. Estas instalaciones están divididas en varios módulos. Vale. El módulo A es el módulo más inofensivo. Vamos, en el que suele estar todo tranquilito, ¿no? Exactamente. El módulo C es el módulo en el que vosotros van a convivir. ¿Nosotros van a convivir? Exactamente. Y el módulo C es el más peligroso. Pero el módulo C es el que acabas de decir. Has dicho que es en el que vamos a convivir y luego dijiste que es el más peligroso. No. No. No dije eso. Bueno, vale. Bueno, vale. Control de seguridad. No pasen. Esperen. Vale, vale, vale. ¿Qué tengo que hacer? Voy a chequear esto. Perfecto. Necesito dar más roguete. Esto es un detector de arma, ¿de acuerdo? Vale. Voy a pasar, ¿vale? A ver. ¿Ves? Yo no tengo ningún arma. Ahora pasa a mi colega. Ahí está. Pasa usted también. Vale. No tenemos nada. No tenemos nada. Estamos limpios, ¿eh? Pueden continuar. Vale. A ver. ¿Por qué no te paras de reír de esa forma? Bueno, ¿por qué no se para? Perdón por las molestias. Yo me río así. La confianza. Vale. Ostras, pues sí que lo habéis cambiado esto, ¿eh? Esto es el hall. ¿El hall? Mira, de hecho hay aquí dentro dos científicos y todo, ¿eh? Déjenlo. Están trabajando. No, no, sí. Yo les dejo. Oye, ¿por qué tenéis esta zona clausurada? Esa zona ahora mismo no se puede entrar. Hubo un incidente. Vale. Por cierto, son cosas bien. ¿Por qué eso me acabas de decir? Dime, bro. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Yo no te he dicho eso. ¿Cuál es su nombre, guardia? No lo puedo decir, pero usted puede llamarme agente A. Vale. Agente redactado, ¿no? Sí. Vale, agente redactado. Entonces, ¿qué hacemos aquí ahora mi amigo y yo? Porque nos has traído. No sé qué quieres de nosotros. Mire, ustedes únicamente por ahora van a ir a sus habitaciones y tendrán que esperar. Relájense. Tendrán que esperar a que alguien venga a informarles. Vale. ¿Nos las enseñas? Por supuesto. Vale. Síganme por aquí, por favor. Esto da mucho mal rollo, chicos. Porque que nos traigan aquí de repente. Bueno, esta habitación parece un poco deforme por lo que estoy viendo. Ya veo. Mire, estos son los cuartos. Ajá. Ya veo. Vale, imagino. Este es uno. Vale. Este es el mío. Ay, baby Yoda. Y este es el de Juanqui. Oye, pero el de Juanqui es muy triste. Muy apagado. No tiene ni luces. Efectivamente. Porque esto va a nivel de los suscriptores. Ah, vale. De hecho, tiene la parece un poco como... Por un lado es de piedra. Por la otra es de este material raro que tenéis. Por otro sale la piedra. Un poco raro. Vale. Eh, pues muchas gracias, guardia. Me quedaré por aquí un ratejo, ¿vale? Eh, imagino que no podemos salir de aquí, ¿verdad? Por ahora tendrán únicamente que esperar en sus habitaciones. Vale. Por favor, no salgan. Vale, perfecto. Vale, nos saldremos. Está bien. Muchas gracias, guardia. Hasta luego, Luca. Dios, qué mal rollo ha dado eso de lo del guardia, macho. Te lo prometo. Vale, pues a ver. Parece ser que mientras trabaje en estas instalaciones, en este laboratorio, al menos tendré una habitación propia. Y está bastante bien porque está la cama con colores morados justo como me gusta. Despertador. Eh, yo qué sé, tío. Un televisor con Baby Yoda. Comida incluso. Qué pesados, tío. ¿Quién es? Sí. ¡Juanqui! ¡Juanqui! Escúchame, esto está siendo muy raro, ¿eh? No, no. Y tan raro que no has hablado nada, tío. No, porque estoy alucinando. Escúchame, ¿has visto mi habitación? Me han dejado... Sí, sí. Me han dejado hasta una armadura que se mueve. ¿Qué? Oye, estoy flipando con esto, con el cuadro este, el programa del Baby Yoda. Sí, sí, sí. Pero que yo tengo de todo en mi habitación, chaval. La tía no la pude ver bien. ¿Qué tiene? Es que me ha dado cosas a decírselo, pero es que la mía es un poco, no sé. Tiene aquí cosas un poco raras, como unas fotos de hueso y... Bueno, por lo menos me han dado un poquito de chuchi y de comida japonesa. Ah, sí, pero también... Oye, pero... ¿Qué son míos? Bueno, perdón, tío. Es que tenía hambre. Un poquito cutre tu habitación. Pero bueno, vamos a vivir por aquí. Habrá que esperar aquí a ver qué nos dicen. Esperad de qué, Juanky, por Dios, esperad de qué. Vamos a irnos a investigar, tío. ¿Qué? Pero... Juanky, escúchame. No, no sé si es una buena idea, eh. Escúchame, nos traen unos barateros de SCP y quieres que nos quedemos esperando como si fuéramos tontitos. Pero que va a estar mal, que se van a enfadar. Pues que se van a... Y además... Escúchame, pero que... ¿Qué vamos a hacer? Ahí a lo loco. No tenemos autorización, no tenemos nada. Ya, ya lo sé. No tenemos ni tarjetas de acceso ni nada, pero... Además, esto está plagado de guardia. Ni siquiera vamos a poder pasar. Vale, escúchame, interpreto y entiendo que por allí no vamos a poder pasar y por allí tampoco. Sin embargo, creo que para allá sí que podremos. Vale, pues venga, vamos a dar una vuelta por ahí. Vamos a dar una vuelta por fuera. Que por cierto, ¿te has dado cuenta de que no paro de echar ahora después de comer el sushi como cositas raras? Sí, pues será por la comida. Este se supone que es el control de seguridad, a ver si luego no vamos a poder volver. Escúchame, no tenemos armas. Mientras no agarremos ningún arma y nada raro, podremos entrar y salir las veces que queramos, ¿vale? Tú te has fijado que esto tiene seguridad, una barbaridad, como si tuvieran aquí cosas muy peligrosas, ¿eh? Juanquil, ¿no sabes lo que es la fundación SCP? No, me lo puedes explicar porque es que no lo entiendo muy bien. SCP son las siglas de... Señores, cállense, por favor. ¿Vale? Vale, pero ¿y qué hacen aquí con...? ¿Con qué experimentan o qué hacen? ¿Qué le pasa al helicóptero? ¿Aquí está el helicóptero lo que ha hecho? Me ha parecido, pero aquí pasan cosas muy raras, ¿eh? El helicóptero ha hecho el baile de Zambito tranquilamente, además, ¿eh? Sí, sí, que... Vale, mira, hay unos guardias por ahí patrullando. Salte de camino, salte de camino, salte de camino, salte de camino. Con cuidado, con cuidado que no nos vean, ¿eh? No, no, si vamos con cuidado no tienen por qué vernos. Por la pared, por la pared, por la pared. Vale. ¿Qué habrá por aquí, tío? Pues yo lo sé. ¿Eh? ¿Despachos igual? No, hombre, sí, es un pasillo muy largo. Yo por aquí no me meto, ¿eh? No, no, mejor no, porque ahí pone despachos. Aquí está el alto mando, escúchame. Sí, sí, no ves a que me parezca algún científico o algo. Cuidado que se están yendo para allá, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Si vamos a volver... Escúchame. ¿Qué? Entonces, ¿tú crees que aquí hay cosas peligrosas? Yo creo que sí. Y de hecho, yo creo que poco a poco nos van a ir mandando cositas que tenemos que hacer, ¿eh? Tengo la ligera sensación. De hecho, por ahí pone sector B. Por aquí no deberíamos de poder venir, ¿no? De hecho, no se abre la puerta. Creo que hace falta una otra receta especial. Probablemente, sí. De hecho, dijo que el sector B... Bueno, yo supongo que el A será el menos peligroso, ¿no? Sí. El B será más peligroso. Sí. Y el C ya será, pues, el más peligroso, ¿no? Pues puede ser. Da igual, ya lo iremos descubriendo, Juanqui. Si no tenemos prisa realmente, vamos a limitarnos a meternos dentro del sector A, que es el que nos corresponde, ¿vale? Vamos a hacer como que no hemos salido de ahí en ningún momento. Y quedaremos esperando a ver qué señal nos envían, a ver si nos mandan a hacer algo especial o no. Mejor, mejor. Y ya, no sé. Hombre, a ver, a mí me llama bastante la intención, no sé hablar, tío. La atención, ¿no? El tema de que nos hayan contratado para trabajar aquí. Y tengo muchas ganas de descubrir más cosas, pero el más roñito que da esto no nos lo quita nadie, ¿eh? Bueno. Tengo un presentimiento de que vamos a pasar mucho miedo aquí, ¿eh? Uf, esperemos que sí, Juanqui. Esperemos que sí que me quiero divertir. Bueno, vamos a cerrar la puerta a esta gente, por si acaso, ¿vale? Y nada, vamos a descansar. A ver qué ocurre mañana. Buenas noches, Juanqui. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Nacho.